Bien amigos y amigas, contarles que nos encontramos en una tarde de verano aquí en la regional de los Andes en donde Transcendino enfrenta a Lautaro de Buin. Ambos vienen de tres victorias consecutivas, fecha número 20 y todo lo que suceda usted lo va a ver a través del lente de Megamedios para nuestros amigos de Frecuencia 7 y de Cultura Online. La barra está con todo, nos vemos. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, vamos. Bueno, terminamos el primer tiempo 0-0, lamentablemente no hubo goles. Cuéntame, ¿cómo has visto este primer tiempo? Bueno, la verdad es que las cosas que ya más felices, más tranquilos con el desempeño de Transcendino se nota que los chiquillos están mojando la camiseta como debiese haber sido desde un principio así que como hinchada a nosotros no nos queda más que seguir apoyándolo. Simplemente hacer un hincapié porque ya que los valores de la entrada se están disparando mucho hay mucha gente acá que hace un esfuerzo único por venir a esta galería. ¿Cuánto sale la galería? Está a 6.000 pesos la galería. ¡Chuta! ¿Cada uno? Cada uno. ¿A veces hacen el 2x1? A veces casi nunca. De lo que va de la temporada ha sido dos veces el 2x1 y bueno, es algo que a mucha gente le cuesta juntar una chaucha para poder venir. ¿A cuánto estaba anteriormente? No, anteriormente, estamos hablando de tiempos atrás, nosotros pagábamos 3.000, 4.000 pesos. Tres lucas salían a la entrada. Hoy en día 6.000 pesos y el 2x1 que es lo que va de la temporada, dos veces han hecho esa promoción para contar. A mucha gente le cuesta juntar la plata, los mismos chiquillos van a la feria, dejan los pies en la calle para poder juntar la moneda, recolectar la moneda para poder venir al estadio a apoyar. Y bueno, felices con el desempeño que el equipo ha tenido hasta el momento. Bien. La dirigencia ve estas notas así que seguro va a tomar en cuenta tus comentarios con respecto al tema de la entrada. Dios quiera que así sea, porque la verdad es que los tiempos no están para estar gastando plata así, uno lo hace por amor y pasión al equipo. Oye, el partido está entretenido, no es porque tu hijo esté durmiendo que esté aburrido, sino que le dio sueño. No, no, le dio tutito, nosotros sacrificamos una familia completa por venir aquí a alentar al tablón y bueno, es lo que le tocó nomás. Y amigo, el segundo tiempo ahí cambiamos. Segundo tiempo nos arriesgamos con un 1-0, una cuenta mínima, pero vamos a salir victoriosos esta vez. Nos vemos amigo, un gusto. Gracias. Gloria, siempre nos vemos acá el domingo. Tú eres fiel atrás, Sandino. No, de todas maneras, fiel atrás, Sandino. ¿Cómo ha visto el partido? No, bueno, bueno, los chicos se han esforzado harto, hartas llegadas de atrás, Sandino, así que no, súper bien, súper bien. Bueno, el clima, está todo rico, bueno, ahora se fue el sol y empezó a hacer un poquito frío. Bueno, sí, siempre pasa eso, cuando se esconde el sol hace frío. Oye, una acotación. ¿Qué pasó? Con el niño que estaba hablando recién, hablamos de la entrada, del precio de la entrada. Ah, que estaba un poquito cara, 6.000. Imagínate que hay adultos mayores, viejitos, por último, cóbrale tres lucas, pues weón. Bien, porque a las finales ellos necesitan o quieren distraerse un poco. Un poquito, andaría bien, andaría bien. Tienen. Entonces, una acotación para... Dirigencia, tercera edad, mitad de precio, no andaría mal. JL también está de acuerdo. Sí, muchas gracias, JL. No ando con la camiseta del condo, pero me la pongo, no, yo me la pongo. Ah, ya, yo me la sí. Me la pongo por la tercera edad. Muy bien, yo también. Bien, contarles que el primer tiempo ha terminado, se mantiene este empate inicial de 0 a 0. La hinchada está muy inspirada en que este segundo tiempo se vienen un par de goles para Trasandina. Así que vamos a ver qué sucede. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No, voy a reiterar siempre lo mismo. Para nosotros son todas finales y las tomamos con mucha responsabilidad. Sabíamos que era un partido duro, que por ahí ellos también venían de tres victorias consecutivas como nosotros. Y que primero que se equivoque, le iba a pagar caro. Por suerte pudimos convertir y los tres puntos pudieron quedar acá. ¿Qué se viene para el próximo partido? ¿Cómo se van a preparar teniendo a dos jugadores que son muy importantes? Como especialmente el motorcito, el que está lesionado. María. No, bueno, creo que está más que claro que esto es un equipo corto, que por ahí se nos hace difícil en la semana cuando tenemos varias bajas. Van varios pibes de la juvenil de la juvenil con nosotros. La verdad que eso se agradece mucho y que eso nos impulsa a seguir porque si bien nos dan una mano y nos ayudan, nosotros después en cada partido tenemos que representar a ellos y tratar de que nos vaya bien por ellos. Así que, que no, el que no esté, vendrá otro y así es esto. ¿Qué fue en la jugada del gol? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo fue eso? No, simplemente vi cuando iba a rematar Benja y traté de ir. Por suerte quedó y la pude convertir. ¿Qué te motiva a celebrar de una manera mucho más relajada y no tan efusiva? Mira, es un desahogo muy grande después de tantas fechas estar abajo. Hoy nos está costando ganar cuatro victorias consecutivas, no es poca cosa. Y no, nada, es el sacrificio que hacemos todos los días, el esfuerzo, la dedicación que le ponemos. La verdad es que es un trabajo muy grande y nada, después se ve reflejado en la cancha. Rodríguez, cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo te sentiste hoy? Feliz, feliz por el equipo, por mí obviamente, que estoy creciendo como jugador. Y nada, da gusto verse con el esfuerzo reconocido aquí, gracias al apoyo y todo. ¿Cómo sentiste el apoyo de tus compañeros en la cancha? Bien, me vienen apoyando desde que me subieron este año. Obviamente, desde todo saco un poquito, crecer de todo. Y siempre agradecido con los mayores, que ellos son los que más me enseñan en todo sentido. Más como persona que como futbolista, obviamente. Y el apoyo del público también. También, de mi familia. Es bacán, es bacán. Te deseamos lo mejor. Muchas gracias. ¿Estás un poco más tranquilo? Buenas noches. No. ¿No? Un rotundo no. No, no, no. Esta división es tremenda. Estuviste en el equipo este de Linares, que lo llevaba a 10, 12 puntos y perdió 4 partidos seguidos. Y lo dejamos atrás ahora. Entonces, esto es, como digo, un apendado, una ría y abajo. Y hay que tener cuidado en todo. Hay que ser más humilde. A mí no me gusta juntarme en la mirada de cancha con los jugadores cuando se gana. Lo hice en el camarín ahora. Buscamos la humildad, la humildad y el cariño también que tienen ellos. Hoy día empleamos una palabra muy importante, que es amor. Amor al fútbol, amor al entrenamiento, amor a los compañeros, el respeto que se tienen. Hoy día empleamos esa palabra para el fútbol. Y el primer tiempo fue parejo. Un equipo que estaba arriba de nosotros, un equipo que tiene muy buenos jugadores en el medio campo. Nos tenía bastante preocupados. Y de hecho, toda la semana estuve preocupado y trabajando en eso hasta ayer. Ayer estaba haciendo paso a paso cómo juega. Se juntaba muy bien por la derecha Vidal con José Luis Silva. Entonces, paramos un poquito eso. Y bueno, ellos también salieron airosos muchas veces. Pero al final, nuestra defensa, nuestro mediocampo y en general todo, supieron aplicarse los momentos difíciles porque el fútbol no es que tengas tú el dominio total. Lo tiene el rival. Y cuando lo tiene el dominio rival, hay que ser inteligente y tratar de bajar un poquito el ritmo de ello. Y después nosotros, el gol es exclusivamente lo que entrenan, la velocidad, la entrega, no da una pelota por perdida. Y eso lo hacemos desde mañana porque ya mañana empezamos a entrenar. Ahí me gritaban que querían libre mañana. No, no. No, ahí va todo lo que estoy conversando. Viene la humildad. Se han ganado varios partidos. De los últimos ocho hemos ganado seis, me parece. Y bueno, hay que continuar. Hay que continuar. Quedan todavía siete partidos más. Seis o siete. ¿Podemos decir que en el fondo cada partido que se viene va a ser una final? Sí, hace rato. Hace rato que estamos en esa. Estamos desde cuando fuimos a Valle, cuando fuimos a la primera fecha con Melipilla. Hablábamos eso de que iban a ser todas, que nosotros estábamos en el fondo de la tabla y mirando hacia arriba y iba a costar, de repente se lo iba a dar. Y ahora creo que no tuvimos grandes problemas, grandes problemas. Sí tuvimos dos, tres ocasiones en el primer tiempo nosotros. Y eso, eso es una final prácticamente y se está dando porque cuando no se dan, cuando antiguamente todas esas jugadas de rebote eran goles y pobre Transandino que estaba sufriendo. Ahora no, porque van a tener que tener opciones el equipo rival, obviamente. Y ahí es donde está equiparar las condiciones, las calidades y en esta oportunidad nuevamente salimos a ellos. En este partido además se partió jugando muy bien, o sea, estaba muy claro el equipo. Sí, sí. Y eso que, no sé, ustedes saben, tenemos 6-7 de baja y tremendas bajas en el medio campo. Tenemos a Corrala afuera, tenemos a Troncoso, tenemos a Salazar, que está todavía con un clavo en el dedo, no puede entrenar. Salazar venía muy bien. Tenemos a Johan, que iba a reaparecer ahora y se volvió a lesionar. Y así tenemos varios jugadores, Farías, que venían muy bien. O sea, 5 bajas bien importantes, interesantes. Y la supimos reemplazarla, ¿por qué? Porque hemos entrenado siempre igual y yo a los jugadores los miro como mi padre los miraba a nosotros, todos los hijos iguales. Mi padre falleció y nadie sabe quién fue el regalón. Entonces yo de vida hago eso. O sea, para mí son todos titulares y entran 11 y usted ve que Delfino, que es un gran jugador que creo que tiene más prestigio acá, ha tenido que aceptar. Se ha estado lesionado, ha entrado a poquito y al contrario, un tremendo profesional. Entonces hemos generado esa humildad, esa amistad entre todos y juega el que tiene que jugar y el que se le da la oportunidad. Ustedes vieron en el chiquitito, ahí veía una maravilla. Y salió, pero con aplausos y salió bien porque de nosotros mismos, de parte de mí, es que conseguimos ya un jugador más para el plantel. Y eso es tremendamente valioso, lo demostró en Cancha, que es donde tiene que demostrarlo. Así que feliz. Ahora a preparar el partido con San Antonio Unido, la próxima semana en La Pintana. Ah sí, tremendo. Otra final, otro equipo con jugadores tremendamente importantes, con tremendamente técnicos, jugadores interesantes. Va a ser lindo, lindo, porque se van a encontrar dos equipos que juegan bien al fútbol y ahí va a ser una linda propuesta. Y bueno, vamos a prepararnos. Yo ya de la semana pasada que ya estoy viendo San Antonio, así que me veo dos, tres partidos de los diferentes rivales que nos vienen. Los repito, los repaso varias veces y bueno, voy a ver el último partido de ellos y ver tres más atrás de qué jugadores juegan. Y ahí viene el trabajo estratégico de los técnicos y analizarlo mejor y hacer un buen papel el próximo sábado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien felices porque hemos terminado este partido con un triunfo más. Tenemos que decir que el gol de Federico César marca también esta cuarta victoria consecutiva. Estamos muy contentos, ha bajado la temperatura y todo lo que usted ha visto ha sido a través del lente de Megamedios para nuestros medios asociados como lo son Cultura Online y Frecuencia 7. Hora de descansar. Buenas noches.